Oye, vamos a hablar de los taxis. ¿Se tienen que uberizar? Más o menos, prácticamente. Se van a tener que modernizar. La verdad que el sistema de los taxis porteños y el Estado a veces deja mucho que desear. Y lo venimos hablando un montón de veces. Es una realidad. Ayer con 45 votos a favor y 13 en contra en la legislatura porteña se aprobó este proyecto. Nosotros armamos unas placas para empezar a repasar, si querés, DJ, punto por punto, básicamente, qué es lo que se aprobó. Mirá, van a tener que tener una aplicación de transporte de pasajeros. Por eso decimos que se uberizan. Hay una aplicación que es Buenos Aires Taxi, no está muy difundida del Ministerio de Transporte. ¿Funciona? Funciona, pero la gente creo que no se la baja. Nadie se la baja. Viste que la gente no se la baja. Básicamente, elige usar Uber o Cabify. Mirá, cada taxi deberá figurar en al menos una plataforma digital. ¿Qué significa esto? Que cada empresa, por ejemplo, cada empresa de Radio Taxi, va a tener que generar su propia aplicación o se va a poder usar Vea Taxi, ¿no? Para que los usuarios puedan, básicamente, tener acceso a los taxis. Y esto también va a cambiar mucho en cuántos autos hay en la calle, porque los taxis salen a recorrer, ¿no? Recorren las calles para buscar pasajeros. O sea, ¿cada empresa de Radio Taxi tiene que hacer su aplicación o va a haber una y uno puede elegir...? Una ya hay que es Vea Taxi, que es la del gobierno del Ministerio de Transporte. Después cada empresa va a poder tener la suya, como hoy en día también la tienen, ¿no? Básicamente. Vamos a ver. Y lo que pasa con el tema de las aplicaciones, te lo cuento cortito, es que como tienen GPS, los taxis van a poder estar estacionados en algún lugar y uno los va a poder llamar, básicamente, desde la aplicación. O sea, que no van a estar todo el día dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires. Eso, ahí se va a poder ahorrar un poco de combustible, ¿no? Combustible, tráfico, etcétera. Otra. Forma de pago. Deben aceptar tarjeta de débito y crédito. Algo que uno dice, 2018 debería ya estar implementado. Bueno, a partir de este proyecto de ley, ahora va a ser posible. Vamos a ver. Otra de las placas que tenemos. Que no es complicado. No es complicado. Sí, todos tenemos celular. Todos tenemos celular. Todos los taxistas tienen celular. Atención. Adiós a los relojes. Y por acá viene la cuestión de la tarjeta de débito y crédito. Los relojes taxímetros serán reemplazados por tablets. O sea que también va a tener que haber una inversión de los taxistas. ¿No? Porque van a tener que tener eso. Una inversión de los pasajeros. Van a pasar el precio, ¿no? Seguramente. Bueno, ahora te voy a hablar de eso también, de cuánto va a ser el precio y del costo de todo esto. Otra más. Horas de trabajo. El chofer no debe superar la cantidad de horas máximas permitidas por jornada. Algo que cuando uno se toma el taxi, lo sabe, lo habla. O sea, están todo el día arriba del taxi. La cuestión es cómo controlar esto. Porque hay veces, por ejemplo, un alquiler de un taxi cuesta 2.500 pesos. No hizo plata y a veces el taxista te dice, hoy no hice un mango. Me tuve que quedar tantas horas. Ya van 12 horas que voy manejando. Y uno lo va semblanteando. Sí, vas viendo qué pasa. Otra más. Seguimos repasando todo esto, ¿eh? Bien, tarifa implicará una suba de una ficha por viaje. Más o menos serán 3, 4 pesos aproximadamente. Y ahí, obviamente, es cuando le llega al bolsillo del usuario, a la persona que se toma taxi. Bueno, este costo, ¿eh? 3, 4 pesos más por viaje. Y no sé si nos quedó alguna más colgada, pero básicamente es esto, Guille. Va a haber una actualización. Y también, ¿eh? Algo que se quejan mucho los usuarios y están hablando mucho en la nota de TN.com.ar. De que, por ejemplo, el reloj, el reloj taxímetro, no se ve. Viste que a veces está el asiento, el apoyo a cabezas subido y no sabés cuánto te están cobrando porque lo tapa. Bueno, quizás que con esto, quizás con esta tablet, bueno, se pueda llegar a solucionar. Aseguran que, por ejemplo, van a tener que tener una tablet donde el chofer se loguea. Entonces, mediante esa tablet se pueden llegar a controlar las horas que trabajan. Pero, ¿viste que hay triquiñuelas para... Y siempre. Igual vamos a estar atentos. Lo que sí es necesario es que se modernicen. Absolutamente. Y el buen estado de los coches, no una buena limpieza como siempre, es la oficina de los muchachos. Y uno, aparte, cuando se sube, estás pagando un montón, querés subirte a un auto que esté limpio. Yo el otro día me subí a las 5 de la mañana sacando grisines del auto. No, no me cuentes eso. No, no, ese...